En este momento estamos subiendo a la televisión Ecoavisa para protestar y recibir y dejar la documentación con la revocatoria de Lenín Moreno. Como ven, aquí estamos todos, todo el pueblo ecuatoriano. ¡Fuera Moreno! ¡Fuera! ¡Fuera Moreno! ¡Fuera! ¡Fuera Moreno! ¡Fuera! Directamente desde acá, desde Bellavista, Quito, Ecuador. ¡Fuera Moreno! ¡Fuera Moreno! ¡Fuera Moreno! ¡Fuera Moreno! ¡Fuera Moreno! ¡Fuera Moreno! Salud ahí la compañera desde el distrito. Como ven, aquí están los compañeros asambleístas. ¡Fuera Moreno! ¡Fuera Moreno! Como ven, el apoyo sí se recibe en cualquier lugar del país. Tenemos la revocatoria del señor Lenín Moreno. ¡Nadie se cansa! 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 ¡Dame! ¡Nadie se cansa! ¡El pueblo indignado está subiendo! Pídeme un taxi, que ya no avanza… El pueblo paraína, para los offshore, y todo con el pueblo. Ok, listo. Revocatoria. ¿Y cómo es la huevada? Hay flotas para la harina y para el pueblo nada. ¿Y cómo es la huevada? Hay flotas para la harina y para el pueblo nada. ¿Y cómo es la huevada? Hay flotas para la harina y para el pueblo nada. Gracias.